La noble dama tiene en la mano un dibujo que representa el suicidio de Lucrecia, la heroína romana que no pudo soportar la deshonra tras haber sido violada por el hijo del rey sexto Tarcuíneo. Sobre la mesa hay un papel con una frase en latín que hace expresa referencia al pudor de Lucrecia, como una probable exhortación a la fidelidad conyugal. En efecto, la mujer retratada es casi seguramente Lucrecia Vallée, la joven esposa del patricio veneciano Benedetto Pésaro. La dama realiza un amplio gesto para indicar el dibujo al espectador. Esto, sumado a las grandes mangas abullonadas del vestido y a la posición asimétrica del cuerpo, hace que su figura ocupe casi completamente el espacio de la tela. Lleva un tocado singular, hecho de rizos postizos y de cintas blancas. Viste un suntuoso traje en que se alternan el color verde y el marrón rojizo. Adorna el amplio escote un refinado collar de oro con un colgante. El lujo del traje, tan elegante y ostentoso, y del valioso collar contrastan con la sencillez del fondo gris y con la extraordinaria palidez de la piel de la mujer.